5. Cabalgata de Reyes Magos. Tiene lugar al anochecer del día 5 de enero. Su celebración se viene realizando de forma continuada desde 1885, si bien sus antecedentes documentales se remontan al año 1866. Es, sin lugar a dudas, una de las cabalgatas de Reyes Magos más antiguas de cuantas se celebran en España y probablemente en el mundo. En noviembre de 2001, la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy mereció la declaración de fiestas de interés turístico nacional, actualmente de colaboración de la Asociación de San Jorge. En la cabalgata participan más de mil alcoyanos y alcoyanas, pajes y entorcheros, servidores y escoltas, carros engalanados y carrozas, las bandas musicales y grupos de danza Carrascal y San Jordi. Todos conocen su papel y aún dan su esfuerzo para dar calor y brillantez a la visita de Melchor, Caspar y Baltasar, que avanzan con suntuosidad sobre elegantes camellos. Ellos son el centro de la atención de miles de miradas, y a ellos les aproximan a los más pequeños para recibir una calicia o un beso. La luz de las antorchas contribuye a dotar de magia este espectáculo visual que se enriquece y gana en suntuosidad con melodías musicales escritas para la ocasión, que interpretan las tres bandas de la localidad y diferentes agrupaciones de dulzainas y tambores. Una legión de pajes son los encargados de entregar a los niños sus regalos, y para ello se sirven de largas escalas de mano con las que ascienden a los balcones de las casas. Centenares de paquetes ordenados de los camiones que siguen a la comisiva consiguen ser distribuidos entre los destinatarios. El séquito de los reyes llega a la plaza y los soberanos descienden de sus cabalgaduras y caminan hacia el nacimiento. El momento de adoración al niño Jesús se adorna con el efecto de las bengalas distribuidas entre el público, y el acto se solemniza con los fuegos de artificio y efectos de megafonía con la interpretación del mesías de Händel. Gracias por ver el video.